El padre Carlos Eduardo Casiblanco Sierra, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, nos comparte otro capítulo de Goticas de Amor para el Alma, podcast de Juan de Castellanos, emisora que puedes escuchar en 105.4 FM y en jdc.edu.co, línea inclinada, emisora. El episodio de hoy se llama Mi Amor por Ti es totalmente gratis. Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Quiero iniciar esta hermosa semana y este hermoso día dándole gracias a Dios por este maravilloso momento que nos permite vivir, estando todos en familia, en casa, compartiendo hasta los momentos más pequeños los unos con los otros como familia de Dios que cada uno somos en esta tierra. Quiero iniciar también esta semana elevando una acción de gracias a Dios inmensa por la gracia tan grande que Dios le ha concedido a ustedes, mis queridas mujeres, las que son mamitas, las que mi Dios les ha dado esa gracia tan grande de traer vida al mundo, de poder llevar vida en su vientre y de ser esas goticas de amor que mi Diosito coloca en el mundo para hacer presente el mismo amor de Él en medio de nosotros. Quiero compartir con ustedes una bonita historieta, sobre todo y en especial para las queridas mamitas que me están escuchando, para todas las que les llega este bonito mensaje, que sea la oportunidad para darle gracias a Dios por su vida, por su salud, por todo lo que hacen en las familias, por su esfuerzo, por esa entrega diaria que tienen para con sus hijos, para con su familia. Diosito y me las bendiga siempre, queridas mamitas. En alguna ocasión un niño pequeño se dirigió a su mamita que estaba en la cocina preparando la cena y le entregó un pedazo de papel en donde este niño había escrito. Querida mamita, por cuidar a mi hermanito tú me debes mil, por limpiar el cuarto esta semana me debes mil, por hacer mandados todos los días me debes otros mil, por cuidar a mi mascota me debes mil pesos más, y por todo lo que tú me pones a hacer a diario me sigues debiendo otros mil. Y en total mamita, tú me estás debiendo cinco mil pesos. La mamita miró al niño por un instante, vino a su mente tantos recuerdos y escribió al respaldo de esa misma hoja. Querido hijito, por los nueve meses que te cargué mientras tú crecías dentro de mí, no me debes nada. Por todas las noches que me senté a tu lado, te cuidé y recé por ti, no me debes absolutamente nada. Por todos los momentos difíciles, por todas las lágrimas que me has causado a través de los años, es gratis. Por protegerte de todo peligro y acompañarte en tus momentos de enfermedad, es totalmente gratis. Por todo lo que te he dado sin esperar nada a cambio, y por todo lo que seguiré dando en ti todos los días, nunca me deberás nada. Total hijito, el precio de mi amor por ti es totalmente gratis. Cuando el niño terminó de leer esto, tenía las lágrimas en sus ojos. Miró a su madre y le dijo, querida mamita, qué grande eres, te amo con todo mi corazón. Luego escribió en el papel, mamita, no me alcanzará la vida para pagarte. Hoy mis queridos amigos, quiero compartir con ustedes esa historieta para darle gracias infinitas a nuestras queridas mamitas. Deciles a ellas y a cada una de las que escuchan este mensaje, mi Diosito me las bendiga siempre. Gracias por ese amor, por esa entrega, por esa comprensión, por ese apoyo incondicional. Y sobre todo, gracias porque se han sacado hasta el bocado para poder saludar a sus hijos. Han dejado de comer para que sus hijos no aguanten hambre. Ustedes mamitas, todos los días, hacen hasta lo imposible para que sus hijos no pasen necesidades. Por eso, Dios me les guarde, les bendiga y las proteja siempre. Convencido estoy que la vida está llena de cosas, de momentos y personas maravillosas. Pero el amor de una madre es el único plenamente desinteresado, es el más transparente, es ese amor sincero que busca la realización, el bienestar, el progreso y la felicidad de sus hijos. Yo les aseguro, mis queridos, a todos los que somos hijos y tenemos la fortuna de tener a nuestra mamita con nosotros, ellas todos los días, la oración que hace por nosotros es la que a nosotros nos mantienen de pie. La oración que mamita hace por cada uno de ustedes, mis queridos hijos, son las que nos mantienen siempre con la frente en alto. A pesar de las dificultades, de los problemas, de los errores que podamos cometer como hijos, una mamá siempre ora por el bienestar de nosotros. Esa es una bonita oportunidad para autoevaluarnos, es ver nosotros cómo hemos sido con ellas, es mirar cómo hemos actuado como hijos sabiendo que la mamita le da tanto a uno y en ocasiones nosotros no le respondemos como debiera ser. Yo solo quiero decirles, queridas mamitas, a ustedes, madre, que están ahí siempre con el brazo abierto, con la mano abierta para abrazar a los hijos, para darle todo lo que ellos necesitan. Le digo, mamitas, no alcanzará la vida para recompensar tantas bendiciones, tantas gracias, tanto amor, tanta ternura, tanto apoyo, tanta comprensión y entrega que ustedes tienen para sus hijos. Si tienen aún la fortuna de tener a la mamita al lado, les pido a ustedes, queridos hijos, respétenla, cuídenla, consiéntanla, demuéstrenle cuán importante es en su vida. Por ningún motivo vayas a permitir, queridos hijos, que ella sufra a causa tuya, no lo vayas a permitir. La lágrima de una madre por sus hijos, yo creo que es uno de los pecados más grandes que podemos cometer, porque de tanto que recibimos de mamita, ni siquiera debiéramos hacerles tener un mal genio porque no se lo merecen. Pero si la mamita ya partió de este mundo a la casa de Dios, yo les pido que oren mucho por ella, oren mucho por su eterno descanso, que mi Dios le perdone sus pecados. Recordemos que mamita se fue, pero allá arriba en el cielo siempre vamos a tener un ángel que va a cuidar de nosotros. Mis queridas mamitas, mil bendiciones, Dios las guarde, las protege, las acompañe. Ustedes, queridos hijos, demos lo mejor para hacerla sentir muy bien todos los días del año, todos los días de nuestra vida. Un gran abrazo para todos, mil bendiciones, mi Diosito nos acompaña siempre.